Estos son los 11 titulares de MX. Se jugó la ida de la segunda semifinal de Conca Champions. El Philadelphia Union recibió al LAFC de Carlos Vela que jugó 69 minutos. El partido terminó empatado a un gol con ventaja para el LAFC por el gol de visitante. La vuelta se juega en California el próximo miércoles. Cristian El Chaco Jiménez señaló en una entrevista con ESPN que Gerardo, el Tata Martino, llamó a Santi Jiménez para felicitarlo por la temporada que ha hecho con el Feyenoord. Me comentó Santiago que el Tata lo llamó para felicitarlo por el momento y mira, creo que fue hace como dos semanas. Reveló el Chaco. El papá y agente de Santiago explicó que quiere que el delantero mexicano se quede más tiempo en el Feyenoord. Con lo que hace Santiago es difícil decirle que no a un equipo que venga con 30 millones de euros y diga que quiere a Santi. Aparte, es el modelo de negocio del Feyenoord y de los equipos holandeses. Explicó. Velko Paunovic le abrió la puerta a Chicharito para regresar a Chivas. Desde luego, cuando toque el momento está en su casa. Desde mi punto de vista me parece un jugador muy válido y que nos podría aportar. Señaló a Fox Sports. Santiago Baños explicó que no se conforman con un buen torneo y van por el título. Trabajamos enfocados en levantar la 14. Prometo que trataremos de hacer el mayor esfuerzo por campeonar y brindarnos al 100%. Dijo el directivo a W Deportes. La prensa italiana dice que Irving Glossano ya no es necesario en el Napoli, pues su aporte no ha sido el mejor esta temporada y también toman en cuenta su valor de mercado y su sueldo, que es de 5 millones de euros anuales. Considerando incluso los pocos goles, se convierte en un lujo mantenerlo. Escribió la Gazzetta de los Sports sobre el mexicano, quien en 29 partidos de liga ha marcado tres goles y dado tres asistencias. Por una nueva lesión muscular sufrida contra Pumas, Federico Viñas no podrá viajar con América a Ciudad Juárez para enfrentarse a los bravos y es duda para el arranque de la liguilla en un par de semanas, pensando en que las águilas puedan evitar jugar el repechaje. Hasta en Argentina la prensa habla del mal momento que vive Diego Lainez. Particularmente el diario Ole explicó cómo ha ido hacia abajo la carrera del que llegó a ser considerado el Messi mexicano. Las burlas de los aficionados argentinos no se hicieron esperar por los 22 partidos que tiene Lainez sin anotar. Héctor Herrera jugó 46 minutos en el partido en el que el Dynamo le ganó 1-0 al Tampa Bay Roadies en la US Open Cup. Rodolfo Pizarro entró de cambio en el empate entre el Inter Miami y el Miami Blues de la segunda estadounidense. Los de Pizarro tuvieron que llegar a los penaltis para avanzar. Arrancó el repechaje en la liga de expansión. Rayados no tuvo mucho problema y le ganó en Monterrey a Oaxaca por 2-0. Daniel Guillén y Jacobo Reyes marcaron por la filial regia. En la otra serie Cimarrones le ganó 1-0 a Correcaminos gracias a un gol de Jesús López. Los duelos del repechaje continúan este jueves cuando Coyotes reciba a Venados y Tepatitlán a los Leones Negros. Estas son las noticias que debes conocer en este momento. No olvides suscribirte al canal DMX. Yo soy Lesslie y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!